Arte en corto, cultura en movimiento. Integrantes de concertistas de Bellas Artes presentan un ciclo de música de cámara con piezas de Chopin, Beethoven, Rachmaninoff y el estreno de canicas e ilusiones del compositor mexicano Francisco Cortés Álvarez, todos los domingos de julio a las 11.30 horas en el Salón de Recepciones del Museo Nacional de Arte, Tacuba 8, Centro Histórico. La compañía Tango Queer MX resignifica el tradicional baile del tango y crea un gesto dancístico que habla de libertad e inclusión. Conoce su propuesta Volver a Sentir, una historia que deja ver la necesidad de reapropiarse de lugares y volver a darles vida. Se presenta en el canal de YouTube de Limbal. A partir de diversas dinámicas, la creadora Gabriela Muñoz muestra los procesos creativos que originaron el montaje Dirt, quitando capas hasta el esqueleto, la exploración emocional de un personaje que busca quitar las capas invisibles que impiden revelar su verdadera esencia, jueves y viernes a las 20 horas, sábados a las 19 y domingos a las 18 horas en el Teatro El Galeón Abrano Seransky. La compañía El Espejo Teatro presenta Los Hombres Lobo viven en mi closet, de Oz Jiménez, en la dirección de Juan Carlos Roldán. Montaje acerca del respeto y la aceptación de la diversidad en la sociedad, funciones sábados y domingos 13 horas, Teatro El Galeón Abramo Seransky del Centro Cultural del Bosque, hasta el 18 de julio. A 96 años de su natalicio recordamos al narrador, periodista y dramaturgo mexicano Luis Espota, quien a través de sus obras literarias se retrato parte de la sociedad y clase política de su tiempo en México. Parte de sus novelas han sido escenificadas y traducidas a más de 10 idiomas. Debido a su amplia trayectoria, uno de los Centros de Educación Artística de Limbal lleva su nombre. El CENIDIAP convoca a las personas interesadas en la creación, el estudio y la divulgación de la ciencia ficción en y desde México a participar en el Tercer Encuentro de Estéticas de Ciencia Ficción. Una reflexión en torno a cómo se ha proyectado este género. Las propuestas serán recibidas hasta el 30 de julio. Consulta las bases en la plataforma Contigo en la Distancia. Gobierno de México El CENIDIAP convoca a la 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 CENIDIAP.